—¡Guadalupe! ¡Guadalupe! —¡Señorita! —abre la puerta con ruido de cerrojos y cruza apresurosa el jardín. —¡El cajón! —le digo. ¡El cajón de América! Se pone tan pálida y tiembla de tal manera que no acierta de escorrer el cerrojo de la verja. —¡Qué grande! —dice. Entre las dos, lo metemos en casa y cerramos la puerta. Estamos rodeadas de hambrientos, con el martillo y las tenazas. Logramos quitar una tabla. Caen al suelo nueces y avellanas. —¡Señorita! ¡Mire, señorita! —un bote de cristal lleno de algo maravilloso ha quedado al descubierto. Y un paquete que huele a chocolate. Y una cajita blanca con letras doradas. Sacamos papeles picados como en los cajones adornados de Navidad. De pronto, Guadalupe me toca el hombro. Escuche, señorita. Levanto la cabeza. Un ruido acompasado y algo así como la respiración fatigosa de un hombre se oye al otro lado de la puerta. —¡Quieren abrir! —me dice. —Tal vez habrán visto lo que traía. Las dos nos acercamos a la puerta y yo asumo los ojos por la mirilla. A la última luz de la tarde veo un bulto pegado al escalón de la puerta, que se mueve y respira fuerte. Si es el perro. Ese pobre perro en esqueleto. Abro la puerta y entra temeroso, casi arrastrándose, decidido a soportar los golpes si le dan un hueso. Capítulo 24 Invierno. Papá. —Esta tarde iré pronto porque tengo que hablarte —me ha dicho por teléfono María Luisa. Y no solo viene, sino que trae merienda. Doce pasas para cada una, un pedacito de pan y una botellita de colonia mediada de vino. Un vasito para cada una, contando con Guadalupe. Subimos al escritorio, que es la habitación menos fría, aunque lo es mucho y hablamos de arreglos de vestidos.